Hola chicos. Bienvenido a mi canal. El episodio 9 de El Juego de mi Destino está contigo. ¿Quién fue expulsado de la mansión? ¿Qué le dijo Nergis a Maid? ¿Cuál es el plan traicionero de Razzi? Las respuestas a estas preguntas están en mi vídeo. Pero antes de pasar al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Nergis perdonó a su padre después de lo sucedido a su padre y se puso el collar que Zemal había comprado en el pasado. Zemal se dio cuenta de que estaba feliz. Se sentaron y hablaron con su padre en el jardín. Nergis, me gusta cuando me llamas tu hija. Papá, siento mucho haber deseado que estuvieras muerto, pero no lo dije en mi corazón. Cuando vi a mi madre llorar, tuve un estallido de ira. Entonces inmediatamente me arrepentí. Dice que si te pasara algo, estaríamos destrozados con mi madre. Zemal, ¿tu madre estaba molesta? Nergis, por supuesto que estaba triste. Se sintió miserable por no dejarme saber. Lo sé, lo conozco. Zemal, no te preocupes mi querida niña, estoy bien. ¿Y qué dijeron? Dice que no pasará nada malo. Nergis, mi madre también lo dijo. Zemal, mira, le dice a tu madre y se ríen. Cuando Nergis llega al hospital, cree haber escuchado lo que dijo Nedred. Zemal dice que no lo escuchó para que se sintiera cómodo. Jamal está sentado en el jardín. Asiye llega a Zemal. Zemal pregunta, ¿tienes curiosidad por mí? Asiye, por supuesto que sí, Zemal. Zemal dice, estoy bien, tengo un poco de dolor. En ese momento, Zemal entra en dolor. Ayuda al asiático. Zemal dice, puedo quedarme aquí hasta el final de mi vida. Asiye da una mirada sugerente. Zemal, arreglaste mi almohada, no insinúe nada más. Dice que no me mires como fuego. Mira a Asiye con una sonrisa. Asiye pregunta de qué te ríes. Zemal dice que me gusta que no te preocupes por mí. Asiye, casi mueres, Zemal. Jamal, ¿tienes miedo? Él pregunta si estarás triste si muero. Asiye, me molestaría, por supuesto, ¿qué tipo de pregunta? Eres el padre de mis hijos. Pero eso es todo, nada más. Zemal, pero amas aunque sea un poco, quiero decir como el padre de tus hijos. Dice que será mejor que me acueste un rato. Asiye ayuda a Zemal. Zemal, me alegro de haber sido apuñalado. Dice que me abrazaste por primera vez. Asiye dice, lo dejaré entonces. Se acerca el cumpleaños de Nargis. Ella le pide a Asiye que esté con su padre en su cumpleaños. Nargis, este es mi cumpleaños, mi padre nunca se fue, celebremos como si siempre estuviera con nosotros. Asiye dice que no hay consentimiento para lo que dijiste, hija mía. Narciso, piénsalo. Dice que será tu sorpresa de cumpleaños. Asiye, chica Narciso, te entiendo. Estabas asustado cuando tu padre estaba en una situación tan peligrosa para la vida. Ahora quieres abrazarlo fuerte, pero eso no va a suceder. Narciso tiene una familia. Narciso, lo sé, lo sé muy bien. Mi padre nos dejó, madre. Solo quiero vivir unas horas de cuentos de hadas en mi cumpleaños, eso es todo. ¿Me ves mucho esto? Asiye, por favor hija mía, por favor no lo hagas. No me molestes a mí ni a ti mismo. Esto no es más que engañarnos a nosotros mismos. Narciso, está bien mamá. No diré nada más. Como sabe el cumpleaños de Zemal Nargis, le compra un regalo. La amiga de Asiye, Meral, ha venido a Estambul a buscar trabajo. Él viene a Asiye. Se da cuenta de lo buena persona que es Maid. Asiye, no sé qué haría sin Maid. Meral está muy feliz. Se encuentran con Zemal en casa. Nargis le pregunta a su padre, ¿te ayudo? Meral, ¿qué estás ayudando? Ni siquiera me des un vaso de agua. Dice que este hombre te dejó. Zemal, bienvenida, dice Meral, tiende la mano. Meral, no voy a estrechar esa mano tuya. Incluso si lo hago, hablo demasiado lento, Zemal, no creo que puedas manejarlo. Por eso dice sigamos con nuestras vidas como dos extraños. Jamal, bueno, lo que tú digas. Dice que todavía estoy muy contento de verte. Ugur llega a la habitación de Zemal. Ugur, ¿cómo estás, hermano Zemal? Pregunta. Zemal, estoy bien pasa. Él dice, ¿tienes curiosidad por mí? Suerte, sí, ¿lo sabías? Mientras estuviste fuera, fui hermano de Amet. Zemal, bien hecho a mi león. Ugur, te recé en secreto de él. Él dice, Dios mío, mi hermano Zemal estará bien. Zemal pregunta, ¿tanto me amas? Ugur, hermano Zemal, eres el padre de Amet. Amet dice que tenía miedo de que se quedara sin padre. Le da la cuenta del mal de ojo a Zemal. Así que le dice a Zemal que celebrarán el cumpleaños de Energis en el parque. Si quieres venir, dice que vengas también. Zemal quiere ir, pero Nedred se da cuenta y trata de impedirlo. El amigo de Amet tiene un cumpleaños. Nedred, dile a tu padre que te acompañe. Llorar y persuadir, dice. Zemal se da cuenta de lo que ha hecho Nedred, pero no lo soporta. Va con Amet y Elin. Ella dice que tiene trabajo antes de su cumpleaños y trata de ponerse al día con el cumpleaños de Narciso. Así que le dice a Energis que su padre vendrá. Narciso está muy feliz. Él no sopla el pastel antes de que llegue su padre. Pero cuando Zemal llega demasiado tarde, Energis se enfada mucho. Así que abraza a Energis. Así que, es mi culpa como confiamos. Ojalá nunca te lo hubiera dicho. Zemal llega al parque e intenta alcanzarlos corriendo. En ese momento, Ugur grita papá. Energis piensa por un momento que viene su padre, pero es Mayr. Ugur le dice a Mayr que van a celebrar el cumpleaños de su hermana en el parque. Energis piensa en los favores que Mayr le ha hecho. Que no venga Zemal le afecta, se alegra de que venga Mayr y le dice bienvenido padre. Mayr está sorprendido y feliz. Ellos abrazan. Mientras los abraza, Zemal los ve y queda devastado. Razzi le tiende una trampa a Mayr. Hace que su hombre diga la cantidad que le dará a la empresa rival. Dice que mi jefe Mayr quería que te informara sobre esto. Al salir, el jefe de la empresa opuesta se acerca a Arun. Él dice que le hiciste a tu hijo, él te hizo este mal. Arun se asegura de que Mayr lo haya hecho. Vuelven a casa Razzi, tenemos un traidor entre nosotros. Hace un lío para ver quién informa. Mayr, ¿quién está haciendo algo tan malo? Pocas personas sabían de la oferta. De todos modos, dice, iré tras esto. Atún, ¿qué vas a buscar, Mayr? ¿Hasta cuándo vas a continuar con esta actitud falsa? Suelta este juego ahora. Dice dime por qué hiciste este lío. Mayr dice que no entiendo lo que dices. Atún, sé que le diste la información a la otra parte. Hassan lo dijo él mismo. Dice que nos dijiste el número que daremos en el último minuto. Mayr, ¿qué dices? Yo no hice nada. Si nadie cree en mi palabra, no tiene sentido que me quede aquí. Dice que no quiero tu mansión ni tu apellido. Razzi, por supuesto que vas. Si estás atrapado así, huyes. Creo que incluso te quedas demasiado. Mayr, Razzi dice que te calles. Así ya contrata a Mayr para que no peleen. Cemal, Razzi, déjate de tonterías. Fuiste demasiado lejos esta vez. Ambos sabemos qué es qué. Mayr no hizo nada. Dice que preparaste un complot. Razzi se ríe de que le está mintiendo a Mayr como si nunca hubiera hecho tal cosa. Cemal dice que le susurraste la oferta al oponente, estás tratando de arrojársela a Mayr. Arun echa a Razzi de la casa. Nedred dice que si mi hijo se va, yo también iré. Arun, ve cómo eres y sale de la habitación. Cemal dice que Mayr no lo hizo para que Asiye y sus hijos no fueran. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides presionar el botón me gusta. Estén atentos para más vídeos de El juego de mi destino.